En Mi Pobre Angelito, Kevin traza su plan de batalla, colocando trampas en casi todas las habitaciones de la casa. La casa en la que viven es prácticamente una mansión, con un garaje independiente para dos coches, una casa en el árbol adornada y un ático con acabados que parecen mejores que la mayoría de apartamentos, lo que hace que te preguntes cómo puede la familia permitirse esta casa. Tienen cinco hijos, por lo que las bonificaciones fiscales deben ser buenas, que hasta parece que tiran el dinero como si nada, pagando a todos el viaje en primera clase. Pues déjame decirte que su padre era un importante empresario y su madre una famosa diseñadora de modas. Esto dice Todd Strasser en su novelización de la historia en 1991.